Hace unos días se levantó una pequeña polémica producto de la construcción de un servicentro de combustibles en el sector norte del borde costero de Antofagasta, el cual se levanta a unos cuantos metros de un lugar que para mi sorpresa fue denominado por algunos como un verdadero santuario de la naturaleza. La controversia, levantada principalmente en Twitter y captada por uno que otro medio local, se debió al supuesto daño que provocará esta bencinera a este inédito pulmón verde de nuestra ciudad, cuyo nombre en rigor es, según reza un oxidado y viejo letrero en el lugar, Aguada la Chimba. Mi punto no es estar a favor o en contra de la construcción de una bencinera en el borde costero, que por lo demás no sería la primera ni la única que se ubica en la costa de Antofagasta, sino más bien llamar la atención sobre la repentina defensa que hacen algunos de un lugar que por décadas ha pasado completamente desapercibido para una gran mayoría de antofagastinos, incluso para aquellos que circulan a diario por este lugar y que ahora tratan de hacer ver como si aquí se estuviera destruyendo un verdadero bosque legendario protegido por la ONU. No podría negar ni tampoco asegurar que en este lugar viven algunas lagartijas, las cuales seguramente se alimentan de algunas arañitas, lo que sin duda conforma a un ecosistema. Pero de lo que sí estoy seguro es del constante y evidente abandono de este lugar, del cual cada cierto tiempo se retiran toneladas y toneladas de basura. Basura que obviamente no es lanzada por los defensores de este punto verde de la ciudad, sino por una inmensa mayoría de personas que lamentablemente poco y nada les importa este lugar. Por eso le agradezco a COPEC quienes con esta nueva bencinera pusieron en el mapa este hermoso lugar de nuestra ciudad, pero que además se comprometieron a cuidar. Por eso aprovecho para decirle a sus ejecutivos que si esta maleza, cuyo nombre científico ignoro, se daña, se seca o muere, nadie cargará combustible en su estación de servicio y nadie comprará en su minimarket. ¿O sí? ESO 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 ES